Hola a todos, hoy vamos a hacer un Kokedama, un Kokedama es esto que tenemos aquí. Es un remontivo de plantas o árboles sin macetas, o sea, sin ningún tipo de contenedor. Es muy fácil de hacer por ahí. Haremos turba negra, tierra negra de macetas, arcilla con la que haremos lo que es tierra Keto, que no es nada más que eso, la mezcla de la turba con la arcilla. Musgo, que ya lo tengo puesto en remojo. Hilo, hilo de coser, de costura normal y corriente, y cuerda de bramante, hilo de bramante o cuerda de cáñamo, como queramos llamarlo. Bueno, la tierra Keto es una tierra muy guarra y ya la tengo preparada por aquí y voy a liarme con ella. Me pondré unos guantes y vamos viendo como va. Yo ya tengo aquí la tierra que fue hecha. Como ya os digo, no es nada más que tener un tiempo la arcilla en agua, diluirla luego, y una vez suelta, se le mezcla con la tierra negra. Se hace una masa y diluirla. La mezclamos para hacer una bola, una pelota, una guarrería la verdad, pero luego resulta vale la pena. Puede ser todo lo grande que uno quiera, pero tampoco hace falta muy exagerar. Entonces hacemos una pelota. Vamos con la tierra. Esta está un poquito blanda porque tiene, he echado demasiada agua ahora para manejarla mejor, pero bueno, puede valer. Esto es como hacer una albóndiga gigante. Una vez hecha la bola, le hacemos un hueco en medio, donde meteremos la planta. A esta coquedama le vamos a poner esta planta de flor, que me salió ahí, que es de un bulbo que planté el año pasado y no salieron, y sin embargo este año no ha salido. Entonces hacemos una bola, metiéndola en medio. Así, y ahora con el bulbo y le vamos poniendo el sol. Le vamos dando forma poco a poco. Este bulbo, aunque viene seco ahora, está vivo. Con la humedad y el tiempo empieza a crecer. La verdad que no es fácil de manejar, es bastante complicado, ya que primero la tierra está blanda. Tienes que ir con cuidado para que no se deshaga. Pero bueno, una vez ya empiecemos a atar el hilo, ya va cogiendo consistencia. Y ya, esto es otra cosa. Poniendo así, muy bien. Le damos, eh. Y ahora, cogemos el hilo. Y, sin miedo, cogemos el hilo y sin miedo le vamos dando vueltas. Muchos. No tengáis miedo por darle, por poner hilo. Para crear una... Le vamos dando vueltas. Y luego le vamos añadiendo poco a poco más bulbo para ir recubriéndolo mejor. Porque el bulbo se va soltando ahora y... Y aunque ya ha cogido un poco, pero no ha cogido lo suficiente. Entonces le damos vueltas así. Ahí respetando para hacer como capas. Bien. A la vez que le vamos dando forma. Sin miedo. Vamos dando vueltas. Y lo vamos moldeando. Ahora quizá parece un poco difícil. Pero no. Luego el resultado vale la pena. Lo vamos añadiendo. Lo vamos añadiendo un bulbo. Un poquito a poco. Luego el bulbo lo que hace es retener bien la humedad y evita que se seque la planta. Para regarlo lo único que hay que hacer es sumergir la pelota de coquedama, lo que es la pelota entera, en agua. Que empape bien. Y ya está. Lo mismo que he puesto esta planta podría haber puesto un árbol, un árbol frutal por ejemplo, o un ficu, y hacer un bonsai. Bueno, bonsai no porque el bonsai es el arte del cultivo de árbol en maceta. Entonces esto al no tener maceta no sería un bonsai. No deja de ser una coquedama con un árbol. En vez de con una planta de flor o una planta de fresa como la que os he enseñado ya. Creo que esto va estando. El bulbo va recubriendo cuando vaya cogiendo su verde. Y ahora lo que haremos será dejar un tramo de cuerda largo para luego poder atarla. y estrangular con el resto de la cuerda la hebra y así no se suelta. Vamos dando vueltas y más vueltas. Como ya os digo, el hilo luego ni se aprecia. El hilo acaba por desaparecer. Primero por el verdor que coge la planta. Esto ya está. Ahora lo cortamos. Y ahora esta, para poderlo colgar, le hacemos un nudo también. Aquí. Y aquí. Ya está. Así lo podemos colgar. Y ya tenemos nuestra coquedama hecha. Ahora solo nos queda buscar un sitio donde ponerla. Y como ya os digo, de vez en cuando, pues cuando veamos que necesita agua, nada más que la cogemos, la sumergimos en un cacharro con agua, que empape bien, la sacamos, la dejamos que escurra y se acaba. No necesita tanto cuidado como otras plantas y queda bastante curiosa. Ya cuando pase tiempo que veamos que ya haya cogido su verdor, os la enseñaré a ver qué tal. Bueno, pues esto es todo amigos. Nos vamos viendo.